Ponga mucha atención, el Departamento de Inmigración puede prolongar, suspender o cancelar su estatus o proceso migratorio por no probar su identidad o nacionalidad. Usted no podrá obtener su pasaporte o DUI sin tener una partida de nacimiento actualizada. Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios, partidas de nacimiento, carta poderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis los 7 días a la semana. Hola, les habla Antonio Minero. En Salvadorian Legal Services tenemos representación legal en los 14 departamentos del país, en las 3 zonas, occidental, central y oriental. Déjenos su problema en nuestras manos y todo será más fácil. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Legal Services. O visítenos en Salvadorian Legal. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles por este medio en este nuevo espacio El Salvador de Cerca. Algo que seguramente a usted ya le suena porque en alguna ocasión estuvimos en señal abierta hoy a través de las redes sociales y en específico a través de nuestro canal de YouTube. El Salvador de Cerca lleno de costumbres, tradiciones y por supuesto mucha belleza natural. Este es un nuevo programa ahora a través de nuestra página y de nuestro canal por supuesto de YouTube. Estoy en la Plaza Cívica frente a Catedral Metropolitana. Ya seguramente a usted le suena por donde estoy. Hoy iniciando esta nueva etapa por supuesto El Salvador de Cerca e invitándolo a que usted disfrute de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y sobre todo de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Pero desde acá, en este nuevo inicio, quiero llevarlos hasta Santa Ana. Estuvimos hace poco en el Cantón Coutumá y Camones, que estuvo celebrando sus fiestas patronales. Fuimos a disfrutar de un bonito jaripeo. Quiero presentarles el informe a continuación. Veamos. La emoción del jaripeo llegó una vez más al Cantón Coutumá y Camones en Santa Ana. Camones los saluda. En nombre de Adesco Can, les doy las gracias por colaborar siempre. A don Pedrito Linares que va a ver este video y a todos los hermanos compatriotas que siempre nos ayudan. Por ustedes, Camones será mejor. Este maravilloso lugar, lleno de gente amable, celebró sus fiestas patronales en honor al señor de Esquipulas. Pero lo hizo de la mejor manera. A estas festividades llegan cientos de compatriotas que han hecho una nueva vida en los Estados Unidos y deciden compartir con su gente. Las directivas de acá hacen un excelente trabajo, pero apoyándolos nosotros que estamos afuera es mucho mejor. Por este invito a todos los extranjeros que estén en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Washington, en el lugar que estén, que no tengamos lástima de colaborar con el Cantón. Porque aquí crecimos, aquí dejamos lo mejor de nosotros porque estamos en otras tierras, pero no son nuestras. Y es que la adrenalina que se vive en Coutumá y Camones contagia a muchos. Vengo desde la ciudad de Maryland, vengo a pasear a Camones para las fiestas de nuestro Cantón, que están muy hermosas. Y venimos a disfrutar estos días de fiesta con todos los amigos y seres queridos. Para que Wilfredo esté en mejores condiciones. Pero en medio de este rodeo también hubo espacio para las buenas obras. Gamaliel Banegas reside en Nueva York e hizo entrega de una silla de ruedas. No lo hemos hecho como para que nos vean, sino que es para motivar a las personas que todos podemos colaborar, podemos donar, hacer algo por las demás. Porque acuérdense que siempre al lado de nosotros vamos a encontrar a una persona con una necesidad. Y como yo digo siempre, hoy estamos de pie, pero mañana no sabemos qué nos puede pasar. Y para cerrar con broche de oro, los caballos de alta escuela también deleitaron a los asistentes en una más de nuestras fiestas patronales, porque este es El Salvador de Cerca. Querido papá, le envío esta carta para darle las gracias por todo lo que me ha enseñado. Gracias a ello, he podido superar en este país. Le cuento que ya saqué mi DUI, así como usted me lo pidió. Fueron largas filas, pero valió la pena. Y ya con ese documento, los abogados que te conté me ayudaron mucho y me hicieron los trámites de traspaso de tierras. Y ellos se encargaron de todo, rápido y sin problemas. Confío regresar algún día y trabajar en esos solares. Saludes pues a usted, mi mamá y los cipotes. Los quiero mucho, Pablo. Hola, les habla Antonio Mineros. Ya escucharon a Don Pablo. Logró solucionar el problema. Al fin pudo recibir las tierras que su padre le heredó sin necesidad de viajar hasta El Salvador. En Salvadorian Legal Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. En las tres zonas, occidental, central y oriental. Estos son los números telefónicos que usted debe marcar de Salvadorian Legal Service. O visítenos en salvadorianliga.com Sin duda alguna, muy bonitas las fiestas patronales de nuestro país. Y por cierto, saludos especiales a nuestros amigos que están en Los Ángeles. Allá, donde tengo también a mi amigo Alex Banegas, presidente de Salvadorian Legal Service. Pero, ¿qué es esto? Se trata de una oficina legal en la que usted puede acudir si necesita algún trámite, partir de nacimiento, matrimonio, alguna cosa. El NIT, por ejemplo, todo ahí puede asistir allá en Los Ángeles. Ahí está muy cerquita de usted para que vaya y conozca. Pero quiero trasladarme desde acá, desde El Salvador, hasta allá donde está mi amigo el licenciado Alex Banegas, para que nos cuente un poco de qué se trata El Salvador, de qué se trata Salvadorian Legal Service, para que usted lo conozca. Veámoslo a continuación. ¿De qué se trata, licenciado? Cuéntenos, por favor. El salvadoreño encuentra aquí, en nuestras oficinas, como que se siente en casa. Por ejemplo, yo le digo, señor, ¿y usted dónde es de El Salvador? Morazán. Oh, Morazán. Y empezamos a hablar de Morazán. Luego, mire, necesito una parte de nacimiento y fíjese que yo hace 20 años que me vine y nunca he sacado ningún documento aquí en Estados Unidos. ¿En serio? Ok, pero el salvadoreño no es de Honduras, ¿verdad? No, Salvador. Bueno, ok, permítame. ¿Cuál es su nombre? Nombre, dirección, teléfono, papá, mamá, cuándo nació y todo lo demás. Está seguro que Morazán, vamos a Morazán. Mandamos esta información a El Salvador, a nuestros abogados. Ellos se encargan de ir a rastrear esa información para informarnos que sí existe o no existe o hay que buscar en otra parte. Así les hacemos sentir en casa a nuestros compatriotas. Bien, muchas gracias, licenciado. Yo sigo acá en la Plaza Cívica frente a Catedral, todavía adornada, por supuesto, de los detalles navideños del 2018, que sin duda alguna muchos salvadoreños disfrutamos. Pero también, licenciado, le pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me casé en El Salvador, fui para Estados Unidos y allá de repente me toca divorciarme. ¿Cómo hago? Cuénteme, ¿puedo llegar a Salvadorian Legal Service para conocer un poco más acerca de este trámite? Cuéntenos. Primeramente le digo, como salvadoreño, ¿usted se casó en El Salvador? Y me dice que sí se casó en El Salvador. Y la señora, ¿dónde está? Me dijo, me vine y la dejé en El Salvador. Y si tiene comunicación con ella, perfectamente la contactamos y le preguntamos si está de acuerdo. El divorcio tiene que ser en El Salvador porque se casó en El Salvador. Y nosotros estamos debidamente documentados para poder buscar la información en los registros de las alcaldías, en el estado familiar, para comprobar si en verdad están casados. Y a partir de ahí empezamos a hablar con los abogados y decirles, mire, tenemos este caso, coordinamos todo y puede hacerlo. Desde aquí puede ser todos los trámites para que los abogados en El Salvador, nuestro grupo de abogados se encarguen de hacer todos los trámites, la representación legal y manejar hasta encontrarnos ya o mandarlos la partida de nacimiento ya marginada con los apellidos ya marginados, ya cancelados. Muy interesante, licenciado, pero también ya estamos en el 2019. Hay las leyes, sin duda alguna, siguen ampliándose en los Estados Unidos. Y por supuesto, los ciudadanos deben conocerla y sobre todo los migrantes. Cuéntenos también qué encontramos en El Salvador en Legal Service para este 2019. Creemos que vienen nuevas leyes, creemos que los salvadoreños, principalmente a los que nosotros les servimos, van a tener grandes oportunidades y por esa razón los invitamos a todos a que no se duerman en sus laureles. Este país ofrece grandes oportunidades, pero también hagamos las cosas bien, empezando por documentarnos. Y no se trata de tratar de esconder cositas, hay que arreglar cualquier trámite que tengan pendiente. A lo mejor lo saben, hay personas que nos dicen, miren, me pusieron aquí, se equivocaron aquí. No, señores, esos errores hay que arreglarlos y nosotros les podemos ayudar. Vengan, esta es su casa, pueden venir en cualquier momento. En el momento, trabajamos todas las semanas, del lunes a sábado, en horarios extendidos para poderlos esperar, porque ustedes vienen de trabajar muy cansados, hasta a veces de noche los atendemos. Nuestro interés es ayudarles, pero sobre todo que ustedes pongan el interés. Como salvadoreño, me siento comprometido a ayudarles en todo lo que la ley permite. Para eso están nuestros abogados en El Salvador y aquí también en Estados Unidos. En esta oficina nos apoya un grupo de abogados notarios para que puedan ustedes con confianza traer lo que tienen de documento y lo que no hay que buscarlo. Muy interesante para que usted, por supuesto, esté al pendiente de toda su documentación. Sí está, por supuesto, allá en los Estados Unidos. Les dimos la bienvenida a nuestro nuevo canal El Salvador de Cerca. Conocimos más de las tradiciones de allá de Cutumay Camones y, por supuesto, también los servicios legales que ofrece Salvadorian Legal Service. Importante que usted lo conozca. Gracias por esta bienvenida para El Salvador de Cerca. Suscríbase a nuestro canal y active la campanita para que le puedan caer las notificaciones cuando subamos nuestros nuevos programas, donde usted va a recordar mucho su país, de las culturas, de la tradición y, por supuesto, de las costumbres de este, nuestro bello país. Este fue El Salvador de Cerca. Gracias a usted por sintonizarnos. Muchos padres se vinieron a Estados Unidos y dejaron sus hijos en El Salvador y nunca tuvieron la posibilidad de poder reconocerlos. Estos niños siguen extrañando el apellido de su padre. Usted puede hacerlo desde los Estados Unidos y no es necesario que viaje hasta El Salvador. En Salvadorian Legal Service tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. El número telefónico es el que está apareciendo en su pantalla en este momento. Para mayor información puede visitarnos en salvadorianliga.com. El Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios, partidas de nacimiento, cartapoderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis. Déjenos su problema en nuestras manos y todo será más fácil. Marque los teléfonos que aparecen en la pantalla o comuníquese en salvadorianliga.com.